hola amigos tocomos bienvenidos a nuestro canal en youtube en esta ocasión me acompaña un modelo bastante especial muy particular y que a mí me gusta mucho es un podríamos decir que es como el anti sub un modelo de tres filas de asientos y que tiene unas características bastante particulares hablo del citroën berlingo pero en su versión de pasajeros antes de ir con la berlingo yo te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal que le des clic ahí a la campanita para que siempre te lleguen todas las notificaciones acerca de nuestros últimos vídeos y nuestras pruebas de manejo dicho esto pasamos a revisar todas las gracias todos los detalles de esta entretenida citroën berlingo pasajeros 2021 se lanzó en su última generación digamos que como a principios del 2019 y a los pocos meses fue seguida por esta versión de pasajeros antes la berlingo de pasajeros se llamaba berlingo multi space y ahora sencillamente se le conoce como berlingo pasajeros así de corto así de simple muy fácil de entender para todos y con respecto a la berlingo anterior la verdad que el modelo de pasajeros era casi como una variante del modelo más comercial en esta en estas épocas de suv y de crossover citroën ha tratado de darle una impronta un poco distinta y diferenciarla más del modelo del modelo que se ocupa para trabajo esto queda súper latente aquí en el frontal puesto que citroën ha diseñado dos clips frontales distintos para cada modelo la berlingo más utilitaria derecho tiene un parachoques plástico de color negro y unos focos más bien convencionales pero en este caso que va orientado a un público que ya está consumido y que vive rodeado de suv se le ha tratado de dar un impronto un poquito distinta más cercana a los modelos de pasajeros de la marca como el c3 el c3 cerclos el c5 entonces aquí nos vamos a encontrar con todo este lenguaje nuevo de citroën tenemos dos focos en un primer nivel que son las luces led de uso diurno con la aquí la parrilla delgadita con dos chevrones de citroën más abajo los focos principales más grandes y el parachoques mucho más reducido y mucho más similar a lo que estamos acostumbrados a ver en un crossover incluso con esto en castres de color que son embellecedores que se pueden personalizar según el color del auto incluso la grilla aquí en la parrilla las tomas de aire tienen un look mucho más distintivo a lo que estamos acostumbrados a ver en un furgón comercial así que eso también es un muy un punto más atractivo del modelo aquí siguen siguen esos guiños por ejemplo tenemos llantas que no veríamos nunca en un furgón comercial son llantas negras que son más bien vistosas hay versiones que tienen llantas bicolor que también es un cliché de todos los crossovers tenemos espejos de color barras en el techo tenemos este pilar a ennegrecido que da una sensación como una gran superficie vidriada y le da también un toque más moderno están los clásicos airbump de citroën que están reinventados ahora van más abajo y también con embellecedores de color y hacia atrás nos encontramos con otro cambio que diferencia la berlingo pasajeros de la berlingo convencional que son estos focos más alargados y que vienen con un encastre en más tridimensional y que hace ver el auto mucho más atractivo en la saga que un modelo más bien de trabajo la berlingo pasajeros ofrece en dos versiones hay una versión m de 4,4 metros de largo y esta que es la versión xl de 4,75 metros de largo y al contrario de las otras berlingo la generación pasada gracias a las modificaciones que se hicieron en la plataforma ahora también cambia la distancia entre ejes lo cual la hace también más espaciosa en esta versión que es más larga hay una la versión m mide cerca de 2,75 metros entre ejes y esta que la xl es un poquito más grande son 2,9 casi 3 metros de largo lo cual es bastante la berlingo pasajeros aquí tiene algunas mezclas obviamente cosas reminiscentes del furgón más bien comercial y con algunos toques obviamente que lo hacen un auto mucho más práctico para pasajeros el diseño de la consola por ejemplo es bastante bastante parecido claro que los comandos por ejemplo tenemos este sistema multimedia que es más moderno mucho más tecnológico que la radio más sencilla de panel tenemos un cargador inalámbrico para teléfonos tenemos climatizador y tenemos esta larga gran consola que es bastante llamativa que se equipa solamente con las versiones automáticas la versión manual viene aquí truncada y viene también con un espacio aquí por objetos más llevada más abajo un piso más plano aquí no aquí tenemos un espacio que de hecho son muy muy grande en una bandeja más alta y aquí es casi un pozo sin fondo donde podemos guardar teléfonos billeteras de etcétera de hecho hay un hay un toma corriente 12 volt en caso que quieras cargar algo y dejarlo fuera de la vista lo que siguió aquí hecho de menos es un es un apoyabrazo la verdad de las cosas por su herencia más bien utilitaria se van a dar cuenta que los plásticos no son obviamente no están a la altura de lo mejor de otros modelos de suví que por ejemplo tienen alguna connotación un poquito más elegante más fina no a mí la verdad no me molesta mucho en este formato en este concepto de auto pero si tú andas buscando algo que sea más cercano a un suví probablemente te va a interesar a lo mejor tener plásticos de una mejor calidad ahora esto ayuda a que sea mucho más durable sobre todo si andas trayendo niños o te gusta ocupar el auto para muchas cosas para ir de camping para ir de picnic etcétera tiene mucho espacio portaobjetos que yo creo que es también una de las grandes gracias de esta de este furgón por ejemplo tenemos aquí una bandeja portaobjetos que es muy profunda tenemos aquí una segunda guantera en papeles arrugados está la el manual tenemos aquí una bandeja superficial tenemos los posavasos más pequeños que con cenicero incorporado que se puede fumar los autos los autos ya no tienen encendedor una bandeja aquí oculta aquí atrás una otra bandeja aquí con una tapita tenemos esta bandeja superior y tenemos también mucho espacio aquí en las puertas para poner botellas mapas de papeles lo que sea la postura del volante también es muy agradable a pesar de que es un poquito un poquito más altita queda como medio camino entre la altura de un suv y la comodidad que ofrece un auto te queda todo a la mano todo es bastante sencillo de ocupar yo a lo mejor hubiese puesto volante de cuero a este más o menos plástico pero no luce no luce tan mal el cuadro instrumentos también bastante sencillo yo creo que más apela a los modelos más económicos de citroën que a los de subir más caros de estos son todos tacómetros otro velocímetro con todas agujas analógicas y un computador a bordo bastante resumido donde está el económetro los intervalos de mantención etcétera etcétera tiene estos paddle shift que se equipa como extra o como un como un chiche adicional en las versiones más equipadas aquí no que vienen de serie y te van a ayudar bastante en carretera vamos a conocer las plazas traseras porque yo creo que es más interesante que estar aquí en el en el puesto de mando es todo lo que ocurre ahí atrás en esta edición tiene siete plazas y son siete plazas muy cómodas y lo mejor de todo es que son plazas individuales como pueden darse cuenta estas plazas no son no son deslizables pero si tienen respaldo que es abatible y tienen isofix en todas las plazas significa que tú puedes poner tres sillas de niño sin ningún problema tiene cinturón de tres puntas uno aquí uno aquí atrás y el otro que va aquí arriba y que se conecta aquí con la villa que va aquí en el centro además gracias a esta consola central que mencionamos adelante tenemos tenemos los ductos de giración y tenemos un control la parte para el caudal de aire que lo hace mucho más cómodo ahora las plazas de atrás es la parte más interesante yo de hecho voy a voy a irme hacia atrás como se dieron cuenta esa ese asiento se pliega completamente plano liberando un espacio de carga bastante bastante amplio bastante regular que es lo mejor de todo que no queda nada levantado y si uno quisiera puede plegar también los otros asientos y generar un espacio de carga mucho más amplio aquí obviamente tenemos un solo asiento para demostrar que el otro como se pudieron dar cuenta al principio del vídeo se puede sacar y no sólo eso sino que además se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás dejando más espacio de carga o menos espacio de carga según convenga entonces tú puedes legar estos asientos como a ti se te antoje acomodar estos asientos como a ti se te antoje y que además estos tienen cinturones de tres puntas tengo un posavasos un toma corriente espacio para dejar cosas entonces realmente es un auto muy muy funcional y muy espacioso yo creo que es es a todas luces el atractivo más grande de tener una berlingo pasajeros las cantidad de cosas que puedes hacer con después sacarlas montar un picnic montar un colchón llevar cosas largas cortas y todos viajando tan cómodos como ven aquí tengo espacio de sobra para rodillas y vuelvo a traer los asientos de vuelta se pueden dar cuenta de que voy súper como que tengo todavía mucho espacio para las rodillas que voy sentado bastante bien mira a pesar de que estos asientos quizás no son grandes butacas ni nada están muy bien diseñadas no me molesta ni el respaldo ni el cojín de abajo puedo acercarme un poquito más sigo teniendo espacio suficiente una súper buena postura la verdad que si anda buscando un vehículo que sea súper funcional que sirva para todo y que vayan siete personas realmente cómodas sin ningún tipo de concesión es este y no hay más la verdad de las cosas vamos a revisar el maletero o sea aquí se puede ver yo estoy sentado en el maletero pero es para que vean un poco cómo se ve de atrás y para explicarles un poco también las dimensiones de esta berlingo es como pueden darse cuenta es tan abundante que yo mismo estoy sentado aquí estoy tan cómodo como podría estar afuera y porque son muchas las cifras ustedes me van a perdonar pero yo las voy a leer directamente porque son bastantes por ejemplo este asiento ya mostramos que es abatible si yo lo abato completamente se logran 322 litros si yo lo vuelvo hacia atrás tenemos 209 litros en esta sección de aquí ahora si yo pliego este asiento yo lo devuelvo a su posición esto se puede también plegar o bueno sacar como el asiento que ya demostramos si sacamos este asiento tenemos casi 1050 litros y que son casi 2000 litros si ocupamos hasta el techo no sé quién ocuparía toda la capacidad completa pero y claro si al final ocupamos todo el espacio completo o sea plegamos todos los asientos ya tenemos una capacidad que son son 1600 litros casi y son 3500 hasta el techo y y eso no es todo parece parece un vídeo de llame ya si plegamos el asiento del pasajero se logra una capacidad completa de 4000 litros y un largo caso casi 35 metros de largo o sea si uno quisiera llevar cosas realmente largas podrías sacar este asiento plegar este que está aquí plegar ese otro llevar algo realmente largo sobre los tres metros y aún así tendrías estos dos asientos o el tercero aquí si quisieras llevar más personas es una locura y bueno se pueden dar cuenta que las capacidades de la versión m bueno siguen siendo igual de prácticas claro que obviamente con una distancia un poco menor obviamente lo que más se pierde es el maletero que queda en la tercera fila todo lo que todo lo que ocurre aquí pero lo demás la verdad que es enorme perfectamente uno podría hacer una mini casa rodante podría irme de viaje yo con alguien y ocupar este espacio para poner no sé un saco sacos de dormir o falsos ordenar todo es posible en la berlingo pasajeros vamos a conocer el motor mientras las versiones de entrada de la berlingo pasajeros que tienen caja manual están impulsadas por un motor turbodiesel de 1.6 litros y cerca de 100 caballos de fuerza esta versión que tiene la particularidad de que es automática se sumó casi más tarde a la gama que ya conocíamos de berlingo pasajeros y esta caja automática viene acompañada con un motor 1.5 que es un poquito más chico pero es un poquito más nuevo también tiene 130 caballos y 300 newton metros de torque es un motor que está muy probado en otros modelos del grupo psa es conocido porque tiene bastante fuerza muchísimo torque y con esta caja automática se llevan de maravilla incluso considerando que este es un vehículo bastante grande yo creo que se explica mejor si nos subimos y te llevo a manejar y te cuento ahí en situ qué tal se mueve este motor con la nueva caja automática de 8 velocidades una de las grandes gracias que tiene el citroen berlingo de esta generación es su plataforma puesto que usa una plataforma híbrida la parte de adelante de la berlingo está basada en la mv2 que es la plataforma de vehículos de pasajeros grupo psa o sea peyot 308 citron c4 cactus etcétera y eso le confiere bastante confort y no sólo confort sino que también mucha tecnología digamos que gracias a eso puede tener la arquitectura eléctrica moderna de los vehículos de pasajeros entonces se acerca mucho más a un auto de pasajeros que a un vehículo comercial y puede tener los motores más nuevos de la marca los sistemas multimedia y los sistemas de seguridad que ya conocemos en la gama de pasajeros pero volviendo el tema de confort le da unas prestaciones de manejo bastante interesantes porque bueno si bien es un auto alto sigue conduciéndose más cercano un vehículo de pasajeros que un suv se siente mucho menos flotante se siente mucho más conectado mucho más directo la dirección es bastante comunicativa para lo que podríamos esperar de un vehículo como éste o para un vehículo de tres corridas de asiento entonces te da una percepción de manejo muy muy grata y en especial para quienes andan buscando algo que sea distinto dentro de los vehículos utilitarios familiares la parte de atrás obviamente se conservó se mejoró obviamente pero está basada un poco en la que era la berlingo anterior tiene un eje semi rígido que un poquito más flexible y también le da que da buen confort de marcha en general obviamente es menos refinado que la parte de adelante pero tiene buen recorrido entonces si vamos a marchas adecuadas y pasamos un lomo y toro no se va a sentir mucho este motor es muy muy silencioso también como pueden darse cuenta a pesar de que un motor turbodiesel cuesta mucho que emita ruido y además que como va muy bajo de vueltas gracias a esta caja automática de 8 velocidades claro eso ayuda a que el motor vaya bastante saturado y no se perciba que se está esforzando mucho de hecho con 300 newton metros de torque el esfuerzo es prácticamente mínimo y lo otro que también es mínimo es el consumo porque estamos hablando de un auto que homologa cerca de 16,8 16 y medio kilómetros por litro en ciudad y sobre los 22 kilómetros por litro en carretera pero con la cantidad de torque que tienes incluso puedes ir en carretera y a veces soltar un poco el acelerador y manejar un poco la inercia y de repente tener consumos instantáneos que pueden acercarse a los 30 kilómetros por litro y entonces la verdad que es un auto muy muy económico y en ciudad a pesar de que a mí me estaba dando menos de los 16 16 17 me ha estado dando casi 15 16 kilómetros por litro que no deja de ser un consumo fantástico ahora si vas más cargado obviamente el motor le va a costar un poco más pero no es mucho más y lo rico de esta caja automática que no es una caja tonta sino que es una caja bastante eficiente incluso de repente cuando sientes que le faltan cambios que vas muy arriba es capaz de bajar de saltarse un cambio y bajarte por ejemplo de séptima a quinta sin sin mayor problema como que funciona muy bien para este perfil de auto ahora no le pidas que se porte como una caja deportiva aunque tenga estas levas atrás al volante lo mejor es que la dejes actuar solita y la verdad que para el uso para el perfil de este de este furgón le va muy bien aquí al lado hay un botón que es un botón eco que obviamente hace que la respuesta del motor sea un poquito más económica le targa la reacción del acelerador y en ciudad si quieres sacarle el máximo provecho al motor te va a ayudar pero la verdad que es un poquito exasperante a ratos entonces lo mejor es apagarlo y modular uno mismo la potencia del auto que ya por si es bastante es bastante generosa incluso a veces encuentro que llega a ser un poco más cómoda que cajas doble embrague de modelos obviamente más económicos que de repente dicen ah yo tengo una caja de doble embrague no la caja la verdad que funciona bastante bien citroën berlingo pasajeros 2021 se ofrece en tres versiones las tres tienen el mismo nivel de equipamiento equipamiento film están entre los 14 millones y medio hasta los 17 millones y medio más o menos que es esta versión que es la versión xl con caja automática voy a partir primero por las cosas que no me gustaron encuentro que todavía hay algunas falencias en cuanto a seguridad el auto tiene por ejemplo solamente cuatro airbags cuando debería a lo mejor tener seis airbags es un auto de siete plazas le falta una cámara retroceso algo que sería súper práctico considerando que por el alto por la distancia que tiene mirar para atrás o hacer algún tipo de maniobras se hace un tanto complicado yo creo que una cámara retroceso sería una ayuda bastante positiva y algunos equipamientos que a lo mejor la hagan un poquito más lujoso más confortable por ejemplo un techito panorámico algunos materiales un poquito más más suaves al tacto un volante de cuero por ejemplo elementos que la hagan un poquito más un poquito más refinada el resto la verdad yo antes de antes de ir yo creo que con lo que más me gustó puntualizar el hecho del diseño yo creo que es como un punto que queda en la mitad a mí la verdad me gusta bastante porque lo encuentro muy práctico muy polivalente y tiene una identidad propia es el anti suv o sea en un mundo está lleno de crossovers y vehículos levantados este auto se maneja como un auto tiene una habitabilidad sorprendente pero yo entiendo que hay algunas personas que todavía miren con reojo muchas que no me gustan las puertas correderas sigo es como que estuviera manejando un furgón utilitario ahí en gustos yo no me puedo meter pero mí al menos me gusta y lo realmente destacable bueno ya vimos por completo cómo se pliegan se sacan se ponen los asientos todo muy sencillo muy modular un espacio pero de sobra equipamiento tecnológico tanto abundante tenemos un cargador inalámbrico sistema multimedia computador a bordo control crucero vidrios eléctricos frenos de disco la verdad que es maravilloso y el motor además que no sólo es muy potente y se lleva muy bien con la caja automática sino que además es muy rendidor y muy económico la verdad que es una oferta de una opción súper racional a lo mejor si quieres buscar un auto más deportivo más más elegante bueno tienes un montón de subis para escoger segmento b segmento c segmento de pero si anda buscando un auto que sea lo más funcional y lo más polivalente y sea un súper compañero un súper partner en aventuras para salir de camping salir de picnic llevar a hacer cosas que era un auto que las haga realmente todas yo creo que no hay mucho más que la berlingo pasajeros si te gustó este vídeo comparte dale like suscríbete porque en autocosmos puedes encontrar toda la información que necesitas para que tu compra sea un poquito más informada y de hecho puedes encontrar todas las noticias de la berlingo pasajeros sus fichas técnicas y compararla con alguno de sus rivales o con otros SUV en nuestro catálogo de autos nuevos nos vemos en la pasajeros